Ahora vamos a ver los músculos del compartimento posterior del brazo. Entonces, en el video anterior vimos el brazo, lo dividimos en compartimento anterior y compartimento posterior. Básicamente, solo hay un músculo del compartimento posterior del brazo, que es el tríceps brachial. Pero el tríceps, como su nombre lo dice, tiene tres cabezas. Entonces, vamos a ver dónde se originan cada una de las tres cabezas. Y el orden de incisión es el mismo, porque confluyen formando un tendón, pero el origen es distinto. Entonces, primero vamos con la cabeza larga. La cabeza larga del tríceps se origina del tubérculo, tubérculo infraglenoideo. De la escápula. Y se inserta en el olecránon. Olecránon del cubito. Esto es... Se va a insertar en... Aquí es el número, ese es el cubito. Aquí es el olecránon. Ahí se va a insertar. Y se origina de... Esta es la fosa glenoidea, es el tubérculo inferior. Entonces, la cabeza larga se origina de ahí. De aquí es el tubérculo infraglenoideo. Y se va a insertar en el olecránon. Esa es la cabeza larga. Luego, la cabeza lateral. La cabeza lateral. Esta se origina de la parte posterior del húmero. Más específico, se origina en la parte superior al radial grub. A la... A la hendidura radial. El radial grub. Que lo vimos en el vídeo anterior. Y se inserta igual en el olecránon. Entonces, en el vídeo anterior vimos... Vimos el radial grub. Que va paralelo a la línea donde se inserta... Bueno, ahí es donde se va a insertar la cabeza lateral. Entonces, tenemos... Esto es anterior. Esto es posterior. Es el trocantel menor. Por eso sabemos que esto es anterior. Esto es posterior. O sea... Esto es así. Esto es anterior. Acá atrás y posterior. Entonces, viendo en la parte posterior... Identificamos la vedritoidea. Y dijimos... Aquí. Con este engrosamiento. Ahí es donde se va a insertar... El... El... La cabeza lateral... Del tríceps. Y dijimos... Este... Este engrosamiento... Va a estar por arriba... De... El... El grub radial. El grub radial viene aquí. Y se inserta igual en el oleframo. Y se inserta igual en el oleframo. Entonces... Se genera la parte lateral... De la parte inferior del húmero. Y se inserta en el oleframo. Y es en... Extensión. Del codo. Y luego tenemos... En... En... En negro. Tenemos la cabeza medial. La cabeza medial... Que se origina... De la parte posterior del húmero. Específicamente... Inferior. Y pues obviamente... Medial comparado con la cabeza lateral... Al... Al... Al radial grub. El que está más... Medial. Se inserta en el oleframo. Específicamente... Entonces... Aquí dijimos... Aquí está el radial grub. Inferior a eso. Inferior. Y obviamente más medial. Aquí más medial. Más medial. Está la cabeza medial. Igual se inserta en el oleframo. Y es en extensión. Entonces... Todo esto... Es un músculo que tiene tres cabezas. Y aquí está el origen de cada una de las... Tres cabezas. Que confluyen... Uníndose en el oleframo. Formando un solo tendón. Que se insertan los... Los tres... Las tres cabezas en el oleframo. Y son nervados por el nervio radial. Que tiene principalmente... Contribución de C7. Cuando... Cuando hacemos el reflejo... Del... Del tríceps. Lo que estamos viendo es que está integrada... La raíz de C7. Y la acción como ya vimos es extensión... Del codo. Extensión del codo. Entonces aquí vamos a poner al húmero... Pero va a ser una vista posterior. Esto es anterior. Esto es posterior. Entonces aquí está el húmero. El húmero. Y aquí ponemos el olecranon... Del cubito que es esto. Aquí es el olecranon. Aquí recordemos que es una vista posterior. Entonces... Está así. Esta es una vista anterior. Esto va a ser una vista posterior. Y es así como lo vamos a ver. Entonces vamos a poner aquí... Los precios espinosos, costillas y la escápula. Este es el típulo con la fosa glenoidea. Aquí viene la escápula. Más o menos así. Así. Y por aquí están las apófisis espinosas. Así vienen las costillas. Entonces... Tenemos la cabeza larga. El sumo se origina del tubérculos infraglenoideo. Y se va a decir que está en el olecranon. Esa es la cabeza larga. Luego la cabeza lateral. El sumo se origina... Vamos a poner el radial group. El radial group vendrá como aquí. Entonces este se origina superior al radial group. En la parte posterior del húmero. Y se inserta en el olecranon. Y la cabeza medial. Se origina igual en la parte posterior del húmero. Pero abajo del radial group. Y se inserta en el olecranon. Y aquí vemos como... Pues esta cabeza está más medial. O sea, más hacia el tórax. Más hacia la línea media. Esa es la línea media. Y voy a poner el tendón en el mismo color. Porque cada una de esas es una cabeza. Pero confluye en forma de un solo tendón. Entonces por eso es todo un músculo. Que tiene tres cabezas. Pero es solo un músculo. Que es innervado por el nervio radial. Y hace extensión del codo. Específicamente la cabeza larga. Solita, nada más la cabeza larga. También puede hacer aducción. Y extensión del brazo. O sea, de la articulación glenohumeral. Y así tratamos de ver todos los músculos juntos. Bueno, de ver las tres cabezas de un solo músculo juntos. Está así. Entonces dijimos la cabeza larga. Se genera el tubérculo infraglenoideo. O sea, aquí. Inserta en el eléctrono. Aquí. Voy a poner. Es un poquito choco, pero bueno. Luego. El radial group. Aquí está. O sea, nada más por tacto. No estoy viendo, pero por tacto aquí está la B deltoidea. Entonces. Aquí estaría el radial group. Aquí, superior al radial group. Es donde se inserta la. La cabeza lateral. Donde se origina el brazo. Y se inserta aquí. En el olefran. Y la cabeza medial. Y así está la B deltoidea. Aquí está el radial group. Bueno. No sé. Aquí está el radial group. Y medial está el próximo. Bueno, medial inferior. Entonces, como así. Como así. Y los tres tendones confluyen aquí en el olefranon. Los tres confluyen aquí en el olefranon. Y cuando se contrae el músculo, esto hace extensión del codo. Que es generado por el nervio radial. Y cuando sacamos reflejos. Al pegar aquí. En el. En donde se inserta el tríceps. Básicamente estamos viendo la integridad de la raíz C7. Básicamente. Bien. Bien.